Buenos días a todos, gracias por esta invitación. Mi nombre es la doctora Alice Gutiérrez, soy obstetra ginecóloga, llevo en la práctica más o menos 15 años y luego entonces comencé con una subespecialidad en salud sexual. Actualmente veo mujeres, hombres y parejas que entonces pudieran tener quizás un problema de dificultad sexual que viene entonces donde mí para discutir este tema tan importante. Y hoy con ustedes estuve invitada para hablar el por qué tan importante la vida sexual en pacientes o personas con edad mayor, ya sea más de 50 años por ejemplo. Entonces lo importante es que sepamos que la salud sexual es importante a cualquier edad, el deseo de intimidad es atemporal y aunque pudiera cambiar la sexualidad ahora versus cuando teníamos 20 años, aún así pudiera ser satisfactoria porque no se tiene que detener a los 50, 60, 70 y inclusive a los 80 años porque la sexualidad es una parte importante de la vida de todos nosotros y se ha mostrado en estudios que pudiera disminuir a medida que envejecemos, aún así también se ha encontrado que mujeres y hombres pueden tener sexo vaginal, oral, masturbación aún hacia los 50, 70, 70 y 80 años. Por lo tanto, a medida que envejecemos podemos tener una vida satisfactoria sexualmente. Claro, cosas que pudieran imponer que esto suceda sea que no tengamos una pareja, pero en personas que tienen hombres y mujeres que sí tienen parejas sexuales, pero que la edad pudiera ser una de las factores que hace que tengan una inactividad sexual, más bien pudiera entonces ser por una situación fisiológica o de salud que pueda estar interponiéndose en esta situación y por lo tanto tengo muchas recomendaciones que podemos tener para entonces poder tener quizás una vida sexual satisfactoria. y entre eso quiero comenzar hablando de la comunicación, porque para tener una vida satisfactoria sexualmente tenemos que tener una buena comunicación con nuestra pareja, le debemos dedicar tiempo para ser sexuales y sensuales y en este tiempo de intimidad que tengamos con la pareja es un momento que podemos tener para entonces hablar de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y expresarnos las necesidades que nosotros tenemos. Otra de las cosas bien importantes cuando estamos activos sexualmente es poder comunicarnos con nuestro proveedor de salud. Y sí yo sé que hay veces que el médico o el proveedor de salud quizás no les habla o no les pregunta a los pacientes de este tema quizás por falta de capacitación o por que es un tema incómodo, también los pacientes a veces se sienten con vergüenza porque el médico o proveedor de salud es del sexo opuesto o porque es menor que el mismo paciente, pero dadas las condiciones de salud crónica y los medicamentos que existen para tratar estos medicamentos, estos perdón, estas condiciones. Es importante entonces tener este diálogo o tener una visita con nuestro proveedor de salud porque el envejecer es algo natural y puede ser emocionante en nuestra vida y comprender los cambios que tenemos en nuestros cuerpos es importante para ayudarnos a buscar una ayuda para entonces tener una vida sexual placentera. Obviamente sabemos que hay unos cambios que existen diferentes entre los hombres y las mujeres a medida que envejecemos. En el hombre puede haber unos cambios de líbido, de deseo, puede haber una disminución de orgasmo, puede haber una disminución en la producción de semen, puede haber una dificultad en tener erección y algo que juega un papel bien importante en el hombre es la testosterona, ¿verdad? La testosterona pudiera disminuir en el hombre a medida que envejecemos y usualmente, ¿verdad? No va a ser quizás el nivel igual de testosterona a los 60 cuando tenían quizás 20 o 30 años. Usualmente se ha encontrado que la testosterona pudiera bajar a un por ciento anual después de los 30 años. Cabe aclarar que no significa, ¿verdad? Que un hombre a los 50 años no tenga igual o mejor deseo que un hombre de 30 años porque puede haber otros factores, ¿verdad? Quizás psicológicos que pudiera entonces afectar el líbido, ¿verdad? De cada hombre. Y sabemos también que existen medicamentos que pueden estar ayudando para tener una mejor erección o para mejorar el orgasmo o para evitar eyaculación prematura, que es una de las condiciones que pasan los hombres. Y entonces en cuanto a las mujeres, los cambios hormonales, ¿verdad? Ya sea por disminución en estrógeno, pudieran causar también unos efectos, ya sea de sequedad vaginal, que esto entonces puede causar que el sexo sea más incómodo o más doloroso. Y también entonces la facilidad de excitarse pudiera disminuir o las mujeres también quizás pueden ser menos sensibles al tacto y a las caricias. Y esto puede entonces atribuir a que tengan menos deseos. Estos cambios hormonales también pueden atribuir a que haya unos cambios emocionales. Y estos cambios emocionales pueden causar más estrés. Y esto también entonces puede disminuir al interés que tengamos las mujeres a tener sexo o ese deseo, ¿verdad? De tener sexo. Si bien algunas mujeres también pueden disfrutar estos momentos porque quizás después de la menopausia, entiéndanse que la menopausia es 12 meses sin tener periodo, pudieran disfrutar en el hecho de que no tienen que preocuparse de quedar embarazadas, ¿verdad? Pero también pueden haber unos cambios en la forma, ¿verdad? Y en el tamaño del cuerpo que nos pudiera hacer sentir a nosotras quizás menos deseables. Y eso es también una de las situaciones que pudieran pasar luego de los cambios hormonales después de la menopausia. Y también es importante decir que si bien las mujeres abandonan los años reproductivos después de la menopausia, el hombre no abandona los años reproductivos porque el hombre puede continuar produciendo espermatozoides, quizás en menos cantidades, pero sí puede continuar produciendo. Por lo tanto, aquel hombre que entonces comience una relación sexual quizás con una mujer más joven, una de las cosas que tienen que estar pensando es que si quieren o no evitar embarazos o utilizar métodos anticonceptivos. Y entonces también otra de las cosas que deben pensar todas las personas que están activas sexualmente, es enfermedades sexualmente transmisibles, porque las enfermedades sexualmente transmisibles no tienen edad, ¿verdad? Especialmente si aún estamos activos sexualmente. Por lo tanto, hay que pensar en tener sexo seguro, ¿verdad? Y quizás dialogar con el proveedor de salud a ver qué métodos existen para evitar estas enfermedades sexualmente transmisibles, porque sabemos que los condones, ¿verdad? No previenen de todas las enfermedades sexualmente transmisibles. Una de las cosas bien importantes también es hablar de las condiciones médicas, ¿verdad? Y el bienestar en general, ¿verdad? Que pudieran afectar su salud sexual. Porque las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, ya sea presión arterial alta, ¿verdad? La diabetes, los cambios hormonales, la depresión y la ansiedad, todos pueden plantear desafíos en la actividad sexual. Y entonces, los medicamentos que se utilizan para tratar estas condiciones pudieran tener unos efectos secundarios, ¿verdad? Y entonces, es importante hablar con su proveedor de salud para saber si cabe la posibilidad de cambiar quizás algún medicamento o añadir un medicamento para reducir estos efectos secundarios que están produciendo los primeros medicamentos que están utilizando para estas condiciones. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Que pueden afectar, ¿verdad? La pelvis y el sistema nervioso central. Esto también pudiera tener un impacto en la vida sexual de las personas, sea fisiológica o sea psicológica de los pacientes. Y entonces, entre las parejas también puede haber una diferencia de líbido, ¿verdad? Sabemos que hay parejas que son las que uno de ellos es el que inicia, ¿verdad? La actividad sexual. Mientras que el otro, desafortunadamente, puede ser que sea el que lo evite, ¿verdad? Porque quizás también hay una falta de comunicación de nuestras necesidades. Y una de las cosas que yo les recomiendo a la persona que usualmente inicia la actividad sexual con su pareja, le haga la pregunta a la pareja, ¿cuáles son tus necesidades, verdad? Porque eso es importante, es reconocer cuáles son las necesidades que tiene nuestra pareja. Y entonces, hay veces también que suele pasar que no queremos herir a nuestra pareja o los sentimientos de la pareja cuando queremos o no queremos tener actividad sexual. Y un ejemplo que yo doy a las personas, porque es que me llegan pacientes, ¿verdad? Que tienen problemas de ansiedad, ¿verdad? De rendimiento por esta comunicación que existen con sus parejas. Y entonces, podemos quizás un ejemplo mencionar a la pareja, ¿verdad? Cuando mi cuerpo responde mejor a cuando, ¿verdad? Punto, 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 ¿verdad? En vez de decir, no me gusta esto o quiero esto, por no hacer sentir mal a nuestra pareja, ¿verdad? Y entonces, mirando hacia adelante, ¿verdad? Y resumiendo, ¿verdad? Que el deseo y la función sexual se pueden ver afectados, ¿verdad? Por esta interacción compleja entre los factores psicológicos y fisiológicos, ¿verdad? Obtencionamientos fisiológicos que pueden existir, ¿verdad? Y pensando que quizás queremos tener, que no vamos a tener quizás el mismo sexo que teníamos cuando teníamos 20 o 30 años. Pero sí, en su lugar, podemos buscar formas, ¿verdad? De optimizar la respuesta de nuestros cuerpos para así entonces tener una vida o unas experiencias sexuales en el ahora. Gracias. 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 Gracias.